Mazagón no está satisfecho con los trabajos realizados en la regeneración de las playas tras el temporal. Se calcula una pérdida de 500.000 metros cúbicos de arena que se están reparando con un dragado a juicio de los vecinos insuficientes. Por eso piden al Gobierno Central una medida definitiva con la entrega de miles de firmas de los mazagoneros. El aporte que se iba a hacer y los dos millones de euros que el Gobierno Central dijo que estaban previstos para Mazagón, hasta ahora no se han visto. Por eso, como digo, se está haciendo un pequeño aporte de arena en una época que entendemos que no es la más idónea. Después de que hemos asistido en estos meses atrás a la lucha interna de las dos administraciones, que si la Junta no daba autorización para coger la arena y el Gobierno Central por otro lado, entonces han estado tirándose la pelota unos a otros, pero realmente el problema no se ha solucionado y sigue sin solucionarse. Los trabajos de dragado finalizarán el próximo 20 de julio y no está previsto continuar en septiembre, pero las playas siguen presentando una reducción considerable de extensión. La fecha del aporte está provocando que el acceso a muchos de los vecinos de la playa esté limitado por las zanjas que hacen para el aporte de dicha draga con su bombeo y el peligro para los vecinos de ahí, que tienen que andar subiendo y saltando por encima del talud que provocan con la maquinaria. Por eso piden una solución definitiva a largo plazo, con la que el Ministerio se comprometió al aporte de arena y a la construcción de espigones paralelos a la playa.